¿Estás a punto de cumplir los 30? ¡Bienvenido a tu otra vida! Acompáñanos en este tour por todos los cambios que sufrirás. Adelgazar no es fácil. ¿Te acuerdas de que eras capaz de comerte una pizza, tres burritos, un batido de fresa y aún te ponías ropa de la talla S? Pues olvídate, a partir de ahora tu cuerpo ahorrará cada gramo de grasa como si fuera a poner una tienda de michelines. Las resacas te duran más. Salir, beber, dormir y levantarse al día siguiente para ir a pasear al perro y sentirte fresco como una rosa es algo del pasado. Desgraciadamente a tu hígado le cuesta mucho más metabolizar el alcohol y recuperar los niveles de vitaminas, así que lo sentimos pero esa resaca te va a durar hasta el día siguiente. Te salen canas. A partir de los 30, el mecanismo de pigmentación del pelo empieza a dejar de cumplir su función y aparece en las primeras camas por la zona de la frente. Vamos, donde más se ven. El sexo te apetece, pero no tanto. Si creías que el sexo era cuestión de mentalidad, sí, pero no. A partir de los 30 años el nivel de testosterona en los chicos va disminuyendo y con él sus ganas de seguir al pie del cañón. Vamos, que la mitad de los días leer un libro será lo que más te apetezca hacer en la cama. En cambio, en las mujeres se mantiene el deseo sexual durante más tiempo. La piel pierde elasticidad. Si pensabas que ibas a poder mover los brazos sin que aquello se ponga a vibrar como unas maracas, estás muy equivocado. La piel te pasará factura y empezará su inevitable caída hacia el suelo. Aparecen las primeras arrugas. Sí, tu cuerpo te castiga por ser feliz. ¿Qué te parece? Alrededor de los ojos y alrededor de la boca te saldrán esas típicas arruguitas de expresión que son causadas sobre todo por sonreír. Aviso importante, las cremas solo sirven si llevas poniéndotelas desde los 20. ¿Ya no te gusta la comida basura? A partir de ahora, una doble con queso y una Coca-Cola gigante serán una de esas excepciones que te permitirás muy de tarde en tarde. Y es que tu cuerpo ya no metaboliza las grasas de la misma manera. Empiezas a pensar en tener niños. Tanto si eres hombre como mujer, el ser humano está diseñado para tener una vida fértil limitada y alrededor de los 30 te sorprenderás a ti mismo pensando en lo bien que se te daría enseñar a un pequeñajo a montar en bicicleta. Es la manera que tiene tu cuerpo de decirte que ha entrado en esa época en la que eres suficientemente joven para tener niños, pero a la vez ya eres mentalmente maduro. Tus padres vuelven a tener cosas que enseñarte. Psicológicamente en la adolescencia se produce un alejamiento de los padres que es necesario para salir de la etapa infantil. Una vez pasada esta etapa, tus padres volverán a parecerte personas cabales y no sentirás la necesidad de poner excusas para no ir los domingos a comer. Y por último, dormirás menos. Tu cuerpo, que ya no necesita reunir fuerzas para crecer ni desarrollarse, te hará madrugar aunque sea el fin de semana y te hayas acostado a las 3 de la mañana, con lo bien que se estaba en la cama hasta las 12. Bienvenido a los 30.